¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Pokémon Amarillo Nuzla! ¡Que bienvenidos a esta fantástica serie de aquí! Estamos un día más, vamos a intentar conseguir esa Master Ball de este presidente del Surf S.A. Ya que hemos conseguido que el Team Rocket desaparezca desde la Atafran Ya hemos, ¿cómo se llama esto? Nos hemos echado de aquí ya Hemos luchado contra el rival, no sé si habéis visto el capítulo anterior Luchamos contra el rival, luchamos contra Giovanni, los expulsamos Y bueno, vamos a ver si aquí hay algún objeto que podemos quitar Tirar, mejor dicho Por ejemplo, presión X Venga, sí Au, fue ya, fuera Venga, Master Ball, dámela Gracias por salvar el Stiff, jamás olvidaré que no salbaste en este periodo momento Me gustaría hacértelo de alguna forma Como soy rico A ver, esto ya lo he leído ya, ¿eh? Puedo darte lo que quieras Toma, pues, que te interese Vale, perfecto, tenemos una Master Ball que sería para... Para atrapar un Paras, por ejemplo Eh, no, para atrapar un Mewtwo Para atrapar cuando podamos conseguir a Mewtwo Iremos a por él Mira, aquí hay un ordenador que podríamos dejar algún objeto aquí Exacto No, PC de Bill no, tío PC de Manker PC de Manker, guaper Veposito, eh... Estoy un poquitín mejor de salud La verdad que sí, menos mal Ya la... Si no, ya estaba ya, ya digo Madre mía, que no se me quita esto Ni a la de tres Lo he pasado, vamos La puto resfriado Que asco, tú, macho Pero no solo yo Sino todos los amigos también que he tenido alrededor mía Madre mía, también resfriados O con fiebre Ay, mierda, dejad la bicicleta Eso me pasa por... Por hablar y no darme cuenta De lo que hago Vale, cuerda ya no Cuarta no la vamos a dejar Ya es magnética Sí, porque ya no la necesitamos No, y más explosión no Eh, ¿qué más hay por aquí? Nada, lo que hay por aquí ya nada más Y sacar el objeto Vamos a sacar la... La bicicleta Y ya está, venga, vámonos Vamos de aquí Vamos a cambiar la bicicleta de sitio Los Pokémon, ¿no? La bicicleta Usamos Select Y... Y la ponemos, yo qué sé La ponemos... La ponemos... La ponemos... La ponemos... Venga, ponemos por esta de aquí Mierda Eh... Joder Y ahora sí Vamos para arriba Y aquí mismo Venga Perfecto, venga Vámonos Vámonos Ya hemos hecho nuestro... Paripay por aquí Así que vamos ahora... Oh, Dios mío Lo había escuchado, ¿no? Vaya pedazo de gallo Madre mía Eh... Vamos a irnos de aquí Vamos a curar nuestros Pokémon Porque está un poco... ¿No? ¿O no? Bueno, no te creas, eh Májata va a estar paralizado y poco más Así que... Creo que tengo un equipo más o menos... Amazing Vale, vamos de aquí Eso es Igualmente vamos a curar Que lo sepáis, eh La gente diciendo Ay, qué valiente, man Que se va... Se va a enfrentar a Sabrina Sin curar No Amigos, esto es un Nudlock Y esto... No me lo tomo a broma No me lo tomo a broma Así que venga Vamos a curar Perfecto Ya sí que podemos ir al... A la líder del gimnasio Sabrina Pokémon tipo psíquico Aquí yo creo que Mahatama Irá primero Porque creo que... Tenga experiencia Porque Mahatama va a ser... Yo creo que ese va a ser El Pokémon clave De este gimnasio Bueno, clave Importante, ¿vale? Vale, entramos en el gimnasio A ver qué nos cuenta este Hola, posible campeón Los Pokémon de Sabrina Usan el poder de la mente Y no la fuerza Los Pokémon guerreros Son los libres Contra los Pokémon psíquicos Se debía antes de poderse preparar Pues venga Vale Vale, aquí hay uno... Un chavalillo aquí Sabrina es joven Pero es nuestra líder No llegará a ser ella fácilmente Eh... Pues a ver si es verdad Vale Es un Medium esto, ¿no? Vale, Medium quiero luchar Medium me envía Slowpoke Vale, Pokémon tipo agua psíquico Vale, vamos a luchar Con... Eh... Eh... Mahatama A ver, a ver, a ver, a ver Vale, perfecto Nos queda un poquito Vale, perfecto Eh... Usamos fuerza El control quitamos Genial, lo matamos Así que Perfecto Vale, Slowpoke Vamos a seguir con Mahatama Eh... Usamos fuerza Vamos a hacer al revés ahora El control quitó fuerza No lo sé Vamos, está en nivel 33, ¿eh? Oh, pues Forza le quita más que golpe el cuerpo Curioso, Billy Curioso Vale, pues Podemos golpe el cuerpo Para no bajar más puntos de poder Vale, estamos Slowbro Vale, Slowbro Vamos a sacar a Juan Vamos a sacar a Juan No... Vamos con cuidado, ¿eh? Esto es un Nudlock Esto hay que ganarlo, ¿eh? Hay que ganar esto, ¿eh? A ver, eh... No sé si lo dije ya en los vídeos del principio Yo siempre he dicho que los Pokémon amarillo, rojo y azul Creo que son los más difíciles de pasar Me refiero sin hacer normal, ¿vale? Así que imagínate con un Nudlock, ¿vale? De momento voy bien De momento voy bien Ahora bien, he hecho muchos Nudlock De juegos, de otros juegos Y no me dio tan bien, ¿vale? Lo digo porque siempre que llegas a la calle Victoria O incluso en la última medalla Siempre hay bajas, tío Y son bajas importantes Bajas de Pokémon que tienes Durante toda la serie Y que te jode un montón Que se justamente al llegar al final Catacroker Te los matan Entonces ya te descoloca todo Porque tienes que coger Pokémon Que no lo has tenido nunca En tu equipo Lebelearlos Que es una... Que es una matada, perdón Que es una matada Y te retrasen todo, ¿eh? Así que esperemos que no me pase lo mismo Como estoy viendo que Antes de ir al automando Lucho contra Whopper Y me da un miedo eso Me da un apó Madre mía Vale, Slowpoke Somos fuerza Tiene dos niveles menos que el Slowpoke anterior Del otro entrenador, mejor dicho Vale, no lo matamos Valoración, descanso No pasa nada Fuerza Alright A Mr. Mime Vale, Mr. Mime Mr. Mime, Mr. Mime Vamos a seguir con Mahatama Vamos a seguir con Mahatama Y, 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 y Golpe cuerpo Vale, doble de fotón Más rápido Nos quita tres puntos de salud Nada Oye, muchachos Que da doble, no triple, ¿eh? Un poquito de por favor, ¿eh? Seamos serios Porque serios es el progreso Vale, venga Mahatama ganó Entonces, venga, ya está Vale, Cadabra Seguimos con Mahatama Que me suba el nivel ahí Me suba, que me suba Vale, sí, con Rayo Es ataque especial Vamos a ver lo que aguanta Mahatama Aguanta bien Aun siendo crítico Aguantado The fucking mother Vale, eh Ah, y otra cosa más Que se me había olvidado De deciros Que ahora mismo Este video no está editado Este video no está editado Lo primero porque Esta mañana Quería grabar Y se me ha jodido El ratón Madre mía He tenido que comprar un ratón Ya se me ha ido La mañana Toma por culo También hay que decir Que me he despertado Súper tarde Que ya estuve hasta las tantas Ahí Haciendo de 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 mangarrufa Por ahí con los amigos Así que madre mía Ya me diréis Así que Está sin editar Si pierde algún pokemon Que sea el ayunt No se va a actualizar Y Tanto el inicio del video Creo que a lo mejor Estará un dos segundos Ahí parado Y con el final Va a ser así O sea que Eso que pasa Cuando uno madruga Pasa eso A quien madruga Dios le ayuda No dicen eso Pues ya sabéis Eso es lo que me pasa a mi Vale Seguimos con Mr. Mime Vamos a enviar Mr. Mime Nivel 34 A ver si lo matamos Si lo matamos fácilmente Genial Mahatama Cadabra Vale Vamos a seguir con Mahatama Igual Golpe cuerpo Confusión nos quita poco Golpe cuerpo Lo matamos Vale Y dentro de poco Tendremos que ir a Tendremos que ir a curar De hecho voy a ir a curar ya Que no me la juego Uy mierda Aquí no es Aquí no es Aquí sí Ahí en la esquina A ver perfecto Venga vámonos Vamos a curar nuestro Mahatama No Los objetos no vamos a curar Nuestro Tama Vuelo Y nos vamos a Azafrán Vale perfecto Esto es fácil Sencillo Vale Usamos la bicicleta ahora Irón más rápido aún Quita hombre Joder Manga Rufi Vale Entramos ya Vale Vamos por aquí Que es lo que hemos hecho Ahora mismo Este es más mucho Contra este Si Que ahora venga No Ahora vemos a este no Hombre Vale Ahora aquí Esta es una medium Bueno Si es una medium Tenemos un problema Porque Mahatama No puede contra los Tiempo fantasmas Vale Hay que cambiar Hay que cambiar Hay que cambiar Y voy a cambiar A San Que es El gas list Tipo Fantasma Veneno Y con un escabal Yo creo que sea suficiente Para matar a este Gasly A no ser que me paralice Me cago en la leche Que me ha paralizado Venga a escabar Vale Y si me confunde Me cago en la leche Jodilla Criston Pol Juchon Pai Lista Vale San confuso San confuso Caba un hoyo Y como acierte Tan confuso Que sería ese mismo Bueno No pasa nada Venga a escabar otra vez Una última oportunidad Si no voy a cambiar de Pokémon Eso va a ser perder el tiempo Aquí ¿Sabes? Vale Vale Hace a escabar Perfecto Rayo confuso No nos afecta Porque ahí estamos confusos Y Y San a escabar Y ahí está Madre mía San enorme Es súper efectivo Más que estamos Atención 31 Vale Gasly Vamos a cambiar de Pokémon ¿Vale? Vamos a poner A Goten También sube un poco De experiencia ¿No? Está ahí Está ahí Está muy amazing Genial Y este Gasly No, no está eliminado Vale Rayo confuso Vamos a leche Eh Pisto al agua Me llero a mí mismo Hipnosis Me duerme Tío Vale Vamos a cambiarlo Vamos a usar A Juan Venga Fica Venga A ver Me confunde Venga Cojonudo No Tengo fuso ¿Eh? Me voy a dormir Oh my god Vale Vamos a No No Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar La valles Vale Tienieblas Genial A ver Venga Eh Usamos Lanzallamas Ahí estamos Y este Gasly Devitado Vale Nos ha Me he cagado Porque he puesto El fast este Y digo Y le da la A Y no es una vez Dos veces Y me he cagado Y ya está Me matan a Pikachu Me matan a Juan Y si no queremos Hombre No queremos Que esto sea Que pase Hombre Vale Perfecto Venga Ah No lo matamos Me nos confunde Que rabia Cuando nos confunde Venga Lanzallamas Otra vez Oh no Hipnosis Menos mal No está confuso Lanzallamas Ahí estamos Ahí Ese valles Bueno Vale Vencido a este artista ¿Sabes qué significa esto? ¿No? ¿Eh? ¿Sabes qué significa todo esto? ¿No? Dormido Juan Hay que ir al centro de Pokémon Chicos Hay que ir al centro de Pokémon Pokémon Me he suicidado Vale Vale Perfecto Venga Ya está Usamos la etiqueta Venga Perfecto Rápido Rápido Amiguito Venga Estamos aquí Ya has visto que rápido ¿Eh? Pim Panto Toque, toque, toque Manker Puter Ahora sí Vamos por aquí No Aquí volvemos al tío este Ya hemos luchado contra él Vale Aquí no hemos luchado contra esta Se me ha olvidado poner Se me ha olvidado poner Ya está Magatama Primero Se me ha olvidado I forget I forget Vale Hay un surf A ver si es suficiente No lo sabemos Ahora lo veremos Lo descubriremos ahora Vale No, no es suficiente Lengüetemazo No paralice Por Dios Joder macho Me gusta saber que porcentaje tiene paralizar un lengüetazo Porque creo que dos veces que ha ocurrido Dos veces que me ha paralizado Joder macho Joder La Sabrina me la lía La Sabrina me la lía Vale Uy ¿Qué ha sido eso? Vale Vamos a cambiar Cambio Cambio A la metesh Usamos a San Lengüetazo Menos mal No nos paraliza Excavar Genial Super efectivo Muy bien Venga Haunter Vale Seguimos con San Vamos a excavar otra vez Eso es Ahí estamos Enorme San Enorme Vale Eso es un Lengüetazo 43 Genial Vale Hemos vencido Vamos a cambiar ya de Pokémon Vamos a quitar Magatama Ponemos a San primero Porque si no sale nada Todo el tiempo Lo que son Tipo Fantasma Me va Me viene mejor Que este San primero Venga Venga Hasta luego Vale Genial Vale Vámonos a Arriba Si podemos ir arriba Creo que aquí está La de Sabrina No Una de estas cuatro Creo que es la de Sabrina Creo que es esta Vale Pues no Vale Luchamos Vale Vamos a cambiar Y vamos a poner a Juan Vale Y ponemos un turno A ver si afecta En teoría Yo creo que es El turno es muy fuerte Yo creo que debería matar A este Slowbro Vale Perfecto Perfectísimo Genial Vale Pero lo que vamos a hacer Va a ser esto Vamos a ir a curar a los Pokémon Porque creo que ya Hemos luchado contra todos Vale Esto es por aquí Y vamos No Ey What the fuck man Ahí estamos Vamos a curar Pokémon Y vamos a volver aquí Y vamos a dejar el capítulo En el gimnasio Porque así ya El próximo capítulo Ya tenemos ya Todo hecho Todo hecho me refiero De que estamos ahí ya En la puerta A punto de ir A por Sabrina A la calle del gimnasio ¿Sabes? Vale Genial Vámonos Comprobamos Porque si acaso A ver Le he metido la pata Vámonos Muy bien Ahí Ahora ahí Ese Manker Guaper Que guapo es Vale Vamos por aquí A ver Si ahora me van aquí A dar las 5 Las 8 Y las 9 De la noche Haciendo esto Macho Vale Esto por aquí Esto es Esto es de aquí Seguro ¿Lo has visto? Vale Vale chicos Vamos a dejar el capítulo Aquí por hoy Vale Espero que os haya gustado Hemos luchado contra los secuaces De la Litter Vamos a ver Y nada chicos Ya sabéis He visto que habéis puesto Emotes Pero no lo he apuntado ¿Vale? Así que a ver si en el próximo capítulo Puedo ver mejor Los apunto Y ya me contáis ¿Eh? Y lo dijimos Lejimonchan Creo que no tienen un éxito Así que ya le inscribí yo el Pokémon Y que sea lo que Dios quiera Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente capítulo Así que Adiós